¡Buenas noches! ¡Qué cansado, digo! Estamos cansados, todos. Pero tiene que crecer un poco la vela. Uy, sí, casi casi no tenemos vela para decir las buenas noches, así que vamos rápidos. ¿Habéis visto cómo me ha creído el pelo? Bueno. Me ayuda a leer. Hoy hemos elegido a Pizarnik otra vez, ¿vale? Es que es impresionante, me encanta. Comunicaciones. El viento me había comido parte de la cara y las manos. Me llamaba Ángel Arapiento. Yo esperaba. Ya está, no hay más. ¿Te gusta? Sí. Pero ojo, que no hemos tardado casi ni un minuto. No, es que yo creo que... Memoria. Arpa de silencio, en donde anida el miedo. Arpa de silencio. Es que es precioso, ¿no? Donde anida el miedo, es la memoria. No, me he hecho eso, es que no puedo. Es que estaba cansado. Gemido lunar de las cosas, significando ausencia. Espacio de color cerrado. Alguien golpea y arma. Y arma un ataúd para la ola. Otro ataúd para la luz. ¿De este no te has enterado? Mira, este. Del otro lado. Del otro lado. Años y minutos hacen el amor. Máscaras verdes bajo la lluvia. Iglesia de vitrales obscenos. Huella azul en la pared. No conozco, no reconozco. Oscuro. Silencio. Es muy intrigante. ¿Qué te parece este? Bien. Pizarnec, ¿no te gusta mucho a ti? El único que me gusta... ¿Te ha gustado? Es el de comunicaciones. El de comunicaciones. Este mola. Mira, dice un abandono, es un suspenso. Nadie es visible sobre la Tierra. Solo la música de la sangre asegura residencia en un lugar tan abierto. ¡Guau! ¡Guau, Pizarnec! Mira, él... ¡Ah! ¡Ha apagado la vela! ¿Qué hacemos ahora? Yo me voy que... En esta sale mucha pistispa. ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Que se ha ido. ¡Ay! No se lo ha dicho mal. Venga. Una. ¡Ay! Ahí lo sé. Pero es muy poca. Sí, no pasa nada, pasa nada. ¡Corre! Encendida la vela. Una, dos... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! Le ha costado romperse. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias.